Gracias Susi, buenas noches. Las principales informaciones de este viernes se la presento ahora en este resumen de AN7 Estelar. Un ciudadano en el municipio de La Vega se encadenó en la puerta principal de la Oficialía del Estado Civil de la Junta Central Electoral, alegando que tiene más de 14 años viajando para que le corrijan un fallo que tiene en su apellido de su alta de nacimiento. Una unidad del Cuerpo de Bomberos se vio obligado a acudir al lugar para romper la cadena que tenía atada en sus brazos el nombrado Francisco García. Mientras tanto que los empleados de la Oficialía desconocían que Francisco García venía atravesando por este problema. No, porque en realidad lo de él, como son 14 años, dos días son poco. Es especial lo de él, eres cuerda. Hay mucha gente que viene aquí y se la pone difícil en los servicios de aquí de la Oficialía. Muchas veces, porque a veces tú vas a hacer una pregunta y tú tienes que coger un turno y hacer una fila terrible, solamente para tú hacer una pregunta y cuando vienes a ver tú perdiste tres horas en nada. Como respuesta, agentes policiales procedieron a apresar a dos jóvenes por amarrar al ciudadano que protestaba frente a la Oficialía del Estado Civil en La Vega. El alcalde del municipio fronterizo de Dajabón, Santiago Riverón, expresó que el mercado fronterizo continuará abierto para que los haitianos puedan abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad, puntualizando que una hambruna en ese país sería peor, porque vendrían en turbas a República Dominicana y esto generaría más problemas al país. Nosotros como autoridad dominicana tenemos que permitir este intercambio, porque realmente lo que no queremos es que ellos se desabastezcan, porque podría ser peor. La seguridad, hemos visto que el Ejército Nacional ha implementado una seguridad extrema, que lo que queremos es que no solamente esa seguridad esté cuando esté en estos momentos de tensión. Nosotros estamos pidiendo un batallón del Ejército que sea colocado en Caputito. Este batallón, para que esté como forma de prevenir, porque realmente si un batallón está en más o en la primera brigada, en la cuarta brigada, y se gasta lo mismo, ¿por qué no tenerlo aquí? Las imágenes de este Dajabón las sirvió el corresponsal Carlos Bueno. Tras una persecución, agentes de acción rápida de la Policía Nacional en La Vega detuvieron un vehículo, que en su interior tenía un compartimiento, que presuntamente traficaba con drogas y armas de fuego. Que agentes pertenecientes a la unidad táctica, acción rápida, policía preventiva, se encontraban en su área de responsabilidad por la autopista Duarte, sector arenoso de esta ciudad, cuando se percataron de un vehículo marca Kia Sorento, color gris, que de forma sospechosa se encontraba en una estación de combustible, ubicada en el kilómetro cero de la autopista Duarte del referido sector. Es cuando los agentes policiales procedieron a acercarse al vehículo, y su conductor, al notar la presencia policial, emprendió la huida, intentando embestir contra la unidad, viéndose los agentes en la obligación de realizar dos disparos a los neumáticos, alcanzando a impactar uno de ellos, pero los desaprensivos lograron huir de la escena. El vehículo fue requisado por miembros del Ministerio Público de La Vega, en presencia de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional. Por mi parte, es toda la información que manejo desde la zona del Cibao. Ahora devuelvo la señal al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches y feliz fin de semana.